Llevo ocho días de pura borrachera Pero no creas que es porque me has mostrado indiferencia Es para recordar Tantos engaños que hiciste a mi presencia Porque tomándote recuerdo con odio Porque ni honesto mereces tu mujer sin sentimiento Y ya muy pronto vas a ver Lo que me hiciste lo pagas con el tiempo Gracias te doy mujer por lo engañosa Nueva experiencia ya has dejado en mi camino Nuevos amores ya vendrán Y con ellos entraste en el olvido Sigue labrando a tu propia sepultura Con el licor tu maldad y los placeres Y ya verás que pronto se te acaba La vanidad con que nacen las mujeres